Existe una red de pedófilos criminales internacional, una red que engloba religiones, políticos, noblezas, banqueros, una red satánica de pedófilos internacionales, que son los, en muchos casos, los más encumbrados de las naciones. Su vicio principal es violar niños, asesinarlos, torturarlos, se entretienen, se entretienen con ver, asesinar niños, como el caso de las niñas de Alcácer, eso se ha multiplicado por mil, antes y después de Alcácer, más todavía. Lo difícil es encontrar tres niñas de Alcácer en otro lado. Ya se ocupan de enterrarlas bien, quemarlas o triturarlas. Hay zonas que los pedófilos criminales, después de haber torturado a niños, lo meten en trituradoras, de las que hacen carne, y se la echan a los cerdos. Desaparecen los cadáveres. Hay red de criminales, de pedófilos, que cogen a los niños, los quitan los órganos, pero montones. Y ya es más sustancioso y menos peligroso que la droga. Rastan montones de niños, rápidamente cirujanos, los quitan los órganos, el corazón o los hígados, cualquier otro miembro que valga para venderlo, y el resto lo trituran o lo queman. Sencillamente, o lo entierran, o lo tiran al mar. Da igual, ya se lo comerán los peces o los tiburones. Se está extendiendo esta red de pedófilos criminales por todo el mundo. Y como son los poderosos, los de la pasta, los del poder político, social, religioso y noblezas, ¿quién los mete en la cárcel? ¿Cuántos clérigos, obispos, cardenales o papas? ¿Cuántos que han violado niños a montones, los han drogado, los han torturado, los han visto usted en la cárcel? ¿Cuántos reyes o princesas o príncipes en la cárcel? Por la misma situación, o peor, cacerías de niños, como en Holanda. ¿Cuántos? Ni uno. Clérigos que violan niños de 10 años, niñas de 10 años, los matan o los torturan, pero montones. El hermano de Benedicto, que está huido en el Vaticano, era obispo de aquí, de Alemania, se jasta con alegría de que es un récord. Más de 500 niños del coro, de los cantores de las catedrales, violados por él. Y ahí está, riéndose. Es inhumano, es criminal, es diabólico. ¿Pero quién le mete mano a esa gentuza? ¿Quién los echa en la cárcel? ¿Se sienten seguros? ¿Se sienten privilegiados? ¿Buenos abogados, dinero? Y como son entre ellos, los que parten el bacalao, como común de ellos, ¿quién los mete en la cárcel? ¿Quién los liquida? ¿Quién los acaba? ¿Quién deshace esas organizaciones? Se hace más y más grande. Y claro, es obvio que desaparecen anualmente, son estadísticas. No en los medios de comunicación. Yo que estoy hablando nunca lo veo en los medios. Ahí no verá nada. Montones de televisiones. ¿Cuántas televisiones han dicho? Pues anualmente hay un cálculo de millones de niños, mujeres y niñas desaparecidos. Anualmente millones. Vamos a por un caso. Sumamos un millón. Y hay más. Al año. Bueno, pues en nada, en unos años, toda España ha desaparecido, por ejemplo, en cálculo. Y vuelve a desaparecer otra vez toda España en los mismos años. ¿A quién le importa? ¿Cuántos medios de comunicación hacen eco de esto? ¿Cuántos medios de comunicación, en mi caso, los escándalos que ha habido? Las amenazas que he recibido. Bueno, eso es histórico. Eso, no hay medio en comunicación televisivo que se atreva a hacer reportaje conmigo. Están aterrados en un estado de derecho, libertad, de expresión y bla, 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 bla. No lo crea. No lo crea. No lo crea. La mayoría de las noticias, o transversadas, o no salen. Ya les digo, un ejemplo claro y evidente. ¿Cuántos clérigos, o políticos, o banqueros, han estudiado la cárcel por vivir a niños y niñas? O torturarlos en las logias satánicas estas. ¿Cuántos? Mira la cárcel. La cárcel es para el pueblo. El pueblo que tiene que pagar a noblezas, a religiosos, a organizaciones satánicas, tiene que pagar a la fuerza. Yo llegaré a ser de la monarca. Yo llegaré a llegar a los medios. Yo llegaré a ser. Llegaré. Quieran o no quieran. Por supuesto no quieren. Porque ya casos como he tenido montones. Puedo relatar montones. He relatado a los más curiosos, los más patentes. Antena 3 Televisión, con contrato antenotario firmado, enseñándoles pruebas de gigante en dos rocas. Bueno, ya estaba un contrato. Ahí está colgado en internet. Con la tarjeta de visita a Gimeno de Priedi, Alfonso Piñero y otros. Bueno, ya está claro. Eso es un crimen, hombre. Esto es un fraude. Y me hacen el contrato, lo firmamos, le enseño la documentación, fotografías, hablamos horas con los representantes de Antena 3 Televisión y ha abortado. Y silencio. El que firmó, o el primer contacto que mandó Antena 3 Televisión, se va a tener los reyes, a Valencia. Javier Martínez y Rocío Lavara. Cuando hablé con él, que no quisieron hacer el contacto, viajé de Alemania de nuevo a Valencia. Sus palabras las he grabado muchas veces en... Pero es que es increíble. Eso no lo cree nadie. Eso cree que estamos hablando de una película de Hollywood, de ciencia afición, de terrorismo, de satanismo. No. Me dijo temblando y sudando, de Antena 3, Javier Martínez, que le habían amenazado, que le habían prohibido hablar conmigo. Que todos los que hablaron conmigo con el contrato de los gigantes en Torroca, los habían retirado de su sitio. Incluido el Jimeno del Priegue, que luego le echaron por ladrón. Que tenía, me dijo, que tenía miedo, que estaba aterrado, que tenía esposa, hijo, que no se jugaba la vida ni la carrera. Esas son sus palabras, sudando y temblando. Las mismas palabras que me dijo mi abogado en Toledo, Oscar Marín, y su bufete de abogados, cuando el alcalde de Toledo, ese alcalde que le echaba un por ladrón también, José Manuel Molina, le amenazó de muerte, de arruinamiento de carrera, de expulsión de colegio de abogados, a él y a todos sus bufetes, o de encarcelamiento, si hablaba más conmigo, de la cueva de Hércules. Y la alcaldía se aprovechó con millones de euros, pidiendo millones al consórcio de todo, para hacer museo de la cueva de Hércules, del lugar que yo le dije. Yo conozco todos los túneles de Toledo y donde van a parar a la cueva de Hércules. O sea, que tapearon uno, consigo, lo tapearon túnel, con adoquines y los tres túneles de Toledo, que hay detrás de la cristalera en el Museo de la Cueva de Hércules, he hecho, gracias a mi descubrimiento, también me menciona. Bueno, a ver si en el museo, digo usted, ¿qué hay de los tres túneles que hay detrás de las cristaleras? A ver qué dicen. Dicen que no, de eso no saben. Que no, no quieren hablar, que no, bueno, eso no. A ver cuántos del recorrido de Toledo, que llegan a la cueva de Hércules también, Toledo nocturno, un recorrido turístico, le dicen de los tres túneles que hay detrás de la cristalera. Para eso pusieron la cristalera, para tapar los túneles. Uno va a la cueva de Hércules, y a la mesa de Somón ya es robot. Tienen terror, terror de entrar en la cueva, porque sabe que hay una maldición que ya se cumplió con el rey Rodrigo. 700 años de islamistas en España, castigo a toda España. 700 años islamistas en España, invadió a los islamistas, y ahora hay otros 700. Y destruye a España entera el robot. Si entran sin mí, yo entraré. O sea, tienen terror, porque los satanistas de Toledo, los satanistas de todo el mundo, tienen terror, le dicen que no, que mi nombre es veneno, que no nos pronuncia ningún medio televisivo, ni periodístico de Toledo, ni de España, o se la juegan. Se enfrentan con toma nube de satanistas, pedófilos, criminales. Como gran monarca, y seré gran monarca, garantizado, ya me encargaré yo de deshacer estas sociedades. Eso está garantizado. A mucha gente que no me conoce, los que no me conocen, los que me conocen sí, les puede hacer gracia esto. Dicen, bueno, este hombre, sí, bueno, sí, es conocido, tiene descubrimiento, pero él va a deshacer reyes, vaticanos, satanistas, iluminatis, él, claro, yo, sí. Hay muchos métodos. La gente desconoce, por eso la gente ve al hombre exterior, no al hombre interior. Me ven a mí y dicen, bueno, este tío, pero ¿qué puede hacer? No tiene millones, no tiene influencias, grandes influencias, no tiene grandes periodistas o grandes abogados, fiscales que le apoyen. No, no, no tiene reyes, no. Bueno, claro, es verdad, pero tengo ángeles. Y tengo el arca de la alianza conocida por mí. Esa va de deshacer medio mundo. Y tengo el robot de la Cua de Hércules, que puede destruir Toledo a una orden mía o España entera. Depende de cómo me vaya aquel día. Eso se olvida, eso no se menciona. Saben al hombre. También veían a Jesucristo, un hombre, un carpintero, cambió el mundo y pudo expulsar demonios y curar todas las enfermedades. Resultaron muertos. ¿Quién lo diría? No. Jesús, hijo de Padrastro José y María y varios hermanos, un carpintero, le mataron y todo con odio. La religión de Satanás, de las muchas religiones que hay creadas por demonios. Pero cambió el mundo y destruyó demonios y va a destruir ahora a todos. Con Lucifer a la cabeza. Por cierto, sacaré el cuerpo de Lucifer, como sacaré cuerpos de demonios, metidos rocas con cabezas ovaladas, que está en la India, en un templo, el templo más protegido de la India. Ahí está el cuerpo que tuvo antes del diluvio. Porque se ha ido un cuerpo también. Ahí está, en la séptima cámara. Que no la puede abrir nadie, como dicen las profecías de ese templo, que vendrá alguien en el tiempo futuro, en el tiempo presente, que bajo su voz y su mandato se abriera la puerta. Una puerta magnética. Como las puertas que hay en la cazada de los gigantes de Irlanda. Se abren magnéticamente. Allí hay gigantes también. Cuerpos de gigantes dormidos. Claro que yo lo desharé, con la ayuda de Dios, naturalmente. Y desharé todas las organizaciones. Haré un conflicto internacional gigantesco. Todas estas organizaciones lo saben. ¿Y por qué lo saben? Porque tienen satanistas, medio injustistas. Ellos consultan siempre. Porque están gobernados por demonios. Los demonios, dice la Biblia, controlan el mundo. Sabemos que nos originamos de Dios, dice la Biblia. Pero el mundo entero, dice la Biblia, está controlado por Lucifer. Satanás. El Iniguo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Jesucristo dijo, Satanás es el gobernante del mundo. Y llamó a las religiones, a los fariseatos saccarroñas, hijos de Satanás, prole de víbora, cueva de ladrones, satanistas, pedófilos. Los llamó a latigazos, a patas en el culo. Y le mataron, claro. ¿Quién quiere que lo controla el mundo? ¿Los políticos? ¿Los banqueros? No, menos. Incluso Karen Judes, abogada del Banco Mundial, lo dijo. Sabía ella, lo había visto, que eran demonios quienes controlaban el mundo y a los banqueros, y a los reyes, y al Vaticano y a otras religiones. Claro, el culto a Lucifer ha sido en el Vaticano cada año, varias veces. La entronización de Lucifer, además cantada ante el público, alabando a Lucifer y diciendo a esa gente que Jesucristo es un demonio menor, hijo de Lucifer. Vamos, increíble, los insultos. Incluso este Papa diciendo, no, si Dios es un fracasado, Jesucristo no vale para nada eso de la muerte. O sea, haciendo búrbulas. Si cada religión vale, cualquier religión, o ninguna, qué mala. Esos son su desprecio a lo maravilloso de la creación y al Dios creador amoroso y eterno. Que Dios, su Hijo, su vida, para que tengamos vida eterna y podamos vivir para siempre. Ahora viene Jesucristo con millones de ángeles para destruir los demonios y toda la gentuza que sirve a los demonios. Así que, sí, este personaje, como profético, gran monarca, voy a pisotear todas las organizaciones. No por nada, soy el más marginado y perseguido de la Tierra. Eso es un honor para mí, un orgullo. Prefiero que me teman, prefiero que me tengan miedo estas organizaciones, más bien que me tengan amor y cariño. Prefiero que me teman. Porque sabe que voy a por ellos. Por otra parte, tengo cada día más amigos y amigas carilleros que están haciendo una labor única en la historia. Los guerrilleros de Alberto, que no es la gran monarca. Cada vez se extienden más. Esto le da más miedo. Lo que hace algunos años, cuando ya empecé los albores, y ya llevo muchos años, se reían, el gran monarca, el guerrilleros, ya no se ríen, ¿verdad? Ahora me controlan con terror y temblor. Prefiero que sea así, que me teman. Porque ya tienen motivo de temerme. Lo que no pueden políticos, ni medios televisivos, ni menos religiones, son ellos los culpables, los pedófilos, los criminales. ¿Quién cree que viola más niños que nadie en el mundo? La religión. Los corruptos más grandes del planeta, señores. Pero si eso es una pandemia. Y a la cárcel saben que no van a ir. Porque están metidos en el círculo menos satánico. Esto de, dice, somos... ¿Quién nos va a derrumbar a nosotros? Además quieren formar todas las religiones en una sola. Bueno, una mitonacional religiosa y ya está. ¿Quién es las Naciones Unidas? El microchip, el mundo entero, bajo control iluminante. Y se acabó. ¿Quién nos va a pisotear? ¿Quién nos va a encarcelar? Nadie. Se equivoca. Aquí en la Tierra, aunque no se vean, hay millones de ángeles, destruyendo y encerrando en los hoyos a los demonios. ¿Por qué se creen que abre la Tierra? Se abren los hoyos que aparecen, los ciclos del pictograma, los tsunamis, los millones de peces que se mueren, aves que caen al cielo muertas, estragos, vulcanes que se abren. ¿De qué se cree que es eso? Una guerra entre demonios y ángeles. Una guerra en la cual los demonios serán encerrados por mil años y luego exterminados para siempre, con Lucifer a la cabeza. Sí, el gran monarca. Claro que lo acabaré. Y voy a hacer rico a toda España. Lo que ningún político podría hacer jamás, ni pudiera, si pudiera no lo haría tampoco. Ni puede ni quiere. Ninguno. Porque en el partido político, de todo lo que hay, hay muchos y bastante buenos, modernos. Pero ¿cuál partido político ha dicho nosotros nos comprometemos dos años, acabamos con el paro de toda España? Ninguno. No puede. Aunque pudieran algunos, no lo harían. Porque el tema Illuminati es arruinar las naciones que estén hasta aquí, de deudas y hipotecas y miseria, y ahora el microchip. Y todas las naciones esclavas, de los Illuminati. Bien, yo haré rica España. Eso será un modelo. Ah, mira. Y con esta riqueza material y científica de España, porque imagínense el mecanismo y el material del robot, de la cordércule, y de la nave Salmón. Una nave que tiene un motor que dura para toda la eternidad. Semejante al motor que tiene la nave, está a través de la polvo entre la luna. Una nave gigantesca. Sí. Y el Arca de la Alianza, que va a hacer una refriega buena. Como antiguamente en Israel, se sacaba el Arca, los levitas, y los enemigos se mataban unos a otros. Se unían locos. Pudían ser millones. Se unían locos. Se mataban unos a otros. Eso lo hará ahora en gran escala en toda la Tierra. Ya se están haciendo pruebas. Bueno, pues, guerrilleros, cada día estamos más cerca de la gran victoria. Y aunque el mundo entero se oponga, lo conseguiré. Como dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Seías, el capítulo 54, versículo 17, dice, hablando de personas como yo, que tienen muchos enemigos, y desean matarme, eliminarme, callarme la boca. Cualquier arma que se forme contra ti no tendrá éxito, dice Isaías. En el juicio la condenarás. Isaías, capítulo 54, versículo 17, del juicio, que ya llega el juicio final para los perversos, los pedófilos, los criminales, los satanistas. Ninguna suerte tiene, como los demonios, ninguna esperanza de sobrevivir a nada. Los justos, dice la Biblia, poseerán la tierra y residrán para siempre sobre ella. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Bueno, pues, guerrilleros, a por todas, venga de muerte, que estás haciendo una obra fabulosa, fantástica, única en la historia del siglo XXI. Los guerrilleros, guerrilleras del gran monarca. Y nuestro lema, que sea cada vez más fuerte, con más entusiasmo, el lema de los guerrilleros, de Alberto de los Salillas, es un lema histórico, apocalíptico, será eterno. Se andan en los sanales de la historia del siglo XXI. Aparecieron, de la nada, los guerrilleros de Alberto González, el gran monarca, que cambió, con la ayuda de Dios, la historia del mundo. ¡A por ellos, que son pocos y cobardes!